Que con estas camaritas, como ven, nosotros somos un programa pobre pero honrado Pues nada, queremos mandar un gran saludo a toda la raza que nos está viendo aquí desde el lado oscuro El lado oscuro es la pura sabrosura con el gran silencio y también es la pura Yesca ¡Aún nos! La pura Yesca y la pura sabrosura